Jonathan Dos Santos feliz por llegada de Dani Alves. Bienvenido a Way. El jugador de la América se emocionó por el inminente fichaje del brasileño a la Liga MX. El inminente fichaje de Dani Alves con Pumas emocionó a Jonathan Dos Santos por la gran amistad que existe entre ambos desde sus años juntos en el FC Barcelona. Al ser preguntado por Julio Ibáñez de 2DN sobre su opinión de la llegada del brasileño a la Liga MX, el mediocampista de la América muestra su gran felicidad. ¿Ya está? Ah, pues bienvenido, Way. Pinche popo. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría tenerlo con nosotros en la Liga MX! Va a ser una liga todavía más grande, teniendo a una leyenda, un icono de fútbol como Dani. Es un grandísimo amigo, lo quiero muchísimo, y va a estar en la Ciudad de México, así que feliz, porque vamos a compartir más momentos juntos, respondió en la zona mixta en Houston, tras perder ante Manchester City con América. Cabe recordar que los dos coincidieron por un lapso de 5 años en el Barcelona. Jonathan Dos Santos y Dani Alves ganaron tres ligas, tres Supercopa de España, una Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Una muestra de su gran amistad fue el pésame que mandó el brasileño en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, cuando se enteró de la muerte del padre de Jonathan y Giovanni Dos Santos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito. Y no olvides comentarnos qué te pareció el video.